¡Suscríbete al canal! Y bueno, aquí os traigo la segunda parte de la review, en la que os voy a enseñar el resto de cositas que hay, si me da tiempo, si no voy a tener que hacer una tercera, cosa que me va a putear bastante, aunque bueno, y sobre todo a vosotros os va a putear bastante, porque no creo que queráis tener otro vídeo de la review, no sé, pero bueno. Esperemos que no haga falta hacer una tercera, pero vamos al lead, ¿vale? Os traigo aquí el siguiente grupo de Pokémon nuevos que hay, ¿vale? Y luego más tarde os enseñaré los remodels, cuando acabo de enseñar todo lo nuevo. Tenemos a Electrike, vamos a sacar la rama Electrike, tenemos aquí a Electrike, espérate que me gusta, no, Electrike. Vamos a sacar el pequeño Electrike, oh my god, Electrike. Electrike sí que me gusta, uno de los que me gusta, uno de los Pokémon perros que me gusta bastante, ¿vale? Mira cómo corre, cómo corre, mira, corre por el bosque. Se va al bosque. Madre mía, bueno, este es el Shiny, como ya estáis viendo las partículillas, y este es el normal, que está guapísimo, es que me encanta, es que me encanta Electrike. Impresionante, madre mía. Y luego tenemos aquí a Manectrike, Manectrike, perdón, Manectrike, Manectrike. Espérate que no he conseguido sacar ahora. Ya está, saco el Shiny, el Shiny es el negro este, el negrito grisáceo, como más bien grisáceo. Ay, pero bueno, grisáceo, aquí tenemos el normal, es que me encanta cómo se sienta, es que me encanta. El Shiny está aquí y el normal está aquí, ¿vale? Muy simple. Y bueno, por eso nada, ese es Manectrike, Manectrike y Electrike. Vamos a sacar ahora Volbeat, 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 la mariquita esta rara, o el escarabajo, o un escarabajo. Perdón, no, 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 perdón, perdón, coño, ¿qué estoy diciendo? Es una luciérnaga. Hostia, qué pedazo de filo acabo de decir. Es una luciérnaga, no una mariquita. Bueno, aquí tenemos el Pokémon Luciérnaga, ¿vale? El que se le enciende el culo, el culo, sí, esa parte del culo, ahí se le enciende. Y bueno, aquí tenemos el Shiny y el normal, está aquí, qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito. Simple, vamos a guardar, espérate, que ahora estoy sacando Manectrike de nuevo, espérate, vamos a guardarlo. Vamos a sacar a Illumise, que es la hembra, por así decirlo. La hembra de Volbeat, Illumise, no sé si es Illumise o Illumise, creo que es Illumise, creo que se dice Illumise. Pero estoy seguro, creo que es Illumise, voy a decir Illumise, ¿vale? Creo que es Illumise, se dice Illumise. Vale, voy a decir Illumise. Vale, aquí tenemos Illumise, Illumise y Illumise Shiny. Madre mía, es que el nombre te traba la lengua, pero a nivel bestial. Aquí tenemos el Shiny, que es amarillento, que yo creo que tendría que ser más amarillo. Vale, yo lo tengo Shiny en el Horas, y creo que debería ser más amarillo. Y bueno, aquí está el normal, que se va, se va. ¿A dónde va? ¿A dónde te va? Vamos para acá, que tengo un caramelo raro. Tengo caramelito, tengo caramelito. Bueno, pues nada, es el Shiny y es el normal, Illumise. Vamos a sacar ahora a Badu, 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 Badu. Madre mía, Badu, qué pequeñito es Badu. Es Badu, 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 Dios, qué pequeñito. Es Inano y el Shiny. El Shiny es que solo le cambia prácticamente, solo le cambia la cosita que tiene abajo. No me gusta, tío. No me gustan los Shiny que solo le cambia, que le cambia muy poquito el cuerpo. No me gusta. Bueno, le cambia la parte de abajo, como ya estáis viendo. La parte de abajo, que se pone, se queda morada, de color morado. Y ya está, el pequeño Badu, que es una casa toda mona. Y aquí tenemos a Roselia, Roselia. O este sí me encanta el modelo, o sea, el diseño de Roselia, me encanta. Es que me encanta la señorita con flores. Espérate que consiga sacar, que no lo consigo sacar. Ahí, muy bien. Aunque estos me han salido muy enano, muy enano. Bueno, ese es el normal que se está yendo, no sé por qué se ha ido. Y este es el Shiny, con la flor rosa y negra. Me encanta, me encanta, me encanta. Vamos a sacar ahora a Roselia, que este es uno de los que mejor he animado. O sea, es que es uno de los mejores, de las mejores animaciones que he hecho. Que es en plan superhéroe, o sea, es que se pone en plan superhéroe. Vamos a sacar a Roselia, Roselia, madre mía, qué preciosidad. Qué preciosidad, qué preciosidad, madre mía. Oh my God, mira qué bonito, mira qué bonito. Con el pelo ahí, haciendo... Eh, eh, eh. Ostras, qué quiere, qué quiere, qué quiere protagonismo. Se me ha puesto delante, quiere protagonismo. Protagonismo, no, no, no. Te estoy haciendo review del normal, no de... Vale, vale. Se acabó por uno encima del otro. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues lo dejamos así. Se queda ahí uno encima del otro y ya está. Vale, bueno, es eso. En Rose Raid y el Shiny. Rose Raid normal y Rose Raid Shiny. Y ahora tenemos a la rama Gold Pain. Gold Pain, la babosita esta. Un saco, un moco, o como se llame. El moco este que anda. La babosa. El Grimer de tercera generación, por así decirlo. Vale, bueno, aquí tenemos el Shiny, que es azulito. Y el normal, que es verdecillo. Vale, simplemente cambia el color de la piel. Nada más, solo cambia eso. Y ahora vamos a quedar ahí a Swallow. Swallow, que se me encanta. Hostia, joder, qué grande me ha salido, chaval. Es enorme. Madre mía, chaval. Es enorme, chaval, esta cosa. Madre mía, Gold Pain. Gold Pain, que me encanta el Gold Pain. O sea, Gold Pain, perdón, mierda, joder. El Swallow, que he dicho Gold Pain. No sé por qué he dicho Gold Pain de nuevo. Swallow. Swallow, es que me encanta. Vale, Swallow. Swallow, oh my God. El padre e hijo. Padre e hijo. Es un pequeño, pequeño y grande, pequeño y grande. Bueno, este es el Shiny. Y este es el normal, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta. Vamos a sacar al siguiente, siguiente, siguiente. Que pasamos páginas siguientes. Torkoal. Torkoal. Vamos a sacar a Torkoal y Spank. Spank. Me encanta Spank. Spank a mí que hace gracia la animación. Tenemos aquí a Torkoal, que por ahora no tiene animación del fuego. O sea, no hay humo, pero quizás, no sé, quizás eso le pongas partículas en el futuro o algo así para que parezca como que está echando humo. No sé, pero yo creo que deberían ponérsela. Creo que se las pondrán más tarde, no sé. Quizás le diga que se los pongan. Mierda, estoy poniendo el comando mal. Quizás le diga al Mr. M y al... O cualquiera de los otros programadores que les pongan partículas, ¿vale? Y así pues parezca que está echando humo, ¿vale? Porque ahora mismo nos parece que está echando. Ahora vamos a quitar aquí tenemos el normal, ¿vale? Si de ahí es el normal, que está ahí como tranquilote, madre mía. Luego aquí tenemos el Shiny, que es amarillo, amarillo y con el cabrazo un poco más rosa, rojizo. Bueno, rosa, rojizo. Bueno, lo dejamos en rosa, rojizo, ¿vale? Rosa, rojizo. Otro más aquí es Spank, 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 Spank. Y me hace una gracia la textura, no sé por qué está así de mal. Hay un porrón de textura en esta actualización que no sé por qué se han bugueado. Hay un montón que están super puja, pero bestial. Pero bestial, o sea, paga un montón de bugs en las texturas que no sé por qué. Es que este tiene unos ojos llorones. Es que se le han puesto unos ojos llorones. Pero no los tenía así cuando yo vi el modelo, ¿eh? No entiendo por qué tiene los ojos así llorones. Bueno, luego tenemos aquí el Shiny con la perla negra. La perla negra, oh my god, la pena negra. Las pilotas del calibre, la perla negra. Ah, la maldición de la perla negra. ¿Qué voy a llamar la película? Pues Spank es el protagonista. Spank es el protagonista. Ahí se va. Spank se va. Vamos a sacar a Grand Pig. Grand Pig, Grand Pig. A mí me ha quedado el Grand Pig, chiquitín. Chiquitín. Ay, ay. Y me retan. Me retan. Yo tenés que dejar... Es que voy a tener que alejarme al final, ¿eh? Porque no van a derretarme ahí. Es cierto que me reten. Luego tenemos ahí el Shiny y voy a sacar al normal. El normal y el Shiny. Grand Pig, Shiny. ¿Qué pasa, Grand Pig? ¿Qué pasa? ¡Eh! Radicate, tú no estás invitado. Fuera, Radicate. Madre mía. Radicate es feo. No me gusta Radicate, tío. No me gusta nada. Luego tenemos a Spindas. Spindas, Kacnea y Kaktun. Kaktun, Kaktun. Madre mía. Spindas, Kacnea y Kaktun. Oh my god. Me vibra el móvil. A ver. Aquí tenemos a Spindas. Y Spindas Shiny. Y este es el Pokémon que más me ha gustado animar. Pero bestial, tío. Es que bestial. No animar. O sea, no. Hacerle el rig. Porque las patas son tan gordas, tío. O sea, es que son tan gordas y tan cortas que es que se doblaban mal. Y he tenido que hacerlo de tal manera de que no se viera mal. Que no deformara el modelo. Y es que... Es que este ha sido una pesadilla. Una pesadilla de rigar. Madre mía. Rigar para que no sepa qué es. Es ponerle el esqueleto. Vale. Al modelo. Y me ha costado horrores. Es que me ha costado horrores. Es una pesadilla. Es una pesadilla total. No sabéis cuánto he odiado, tío. Animar a este. Bueno. Aquí como tenéis. Tenemos la animación del Spindas. Que el pobre tío. Parece que se cae. Y luego la animación de andar me gusta. Me gusta. Me gusta. Porque es que parece que... Mira. Es que vas como bailando. Estoy bailando. Me voy a ir. Que se me va la flama totalmente. Y bueno. Pues nada. Aquí tenemos a Spindas. Vamos a sacar ahora a Cactun. 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 Le encanta a Cactun. Le encanta mucho. Vamos a sacar a Cactun. Y me la voy a un porrón. Cactun. Tenemos... A ver. Saco el Cactun normal. Cactun normal. Ahí está. Qué bonito. Cactun. ¿Por qué hay manía de ponerse uno encima del otro, macho? Nada. ¿Qué hay manía de ponerse encima del otro? Aquí tenemos a Cactun. A Cactun. Perdón. Cactun. Y el Cactun Shiny que está arriba. A ver que está encima, ¿vale? Y vamos a sacar al Cactun normal y el Cactun Shiny. Cactun. Vamos a sacar a Cactun Shiny. Saca al Shiny. Y me reto otra vez el puto Spiro. Voy a tener que derrotarlo ya al final. Me estás tocando los huevos ya. El Spiro de los cojones. Madre mía. Bueno. Aquí tenemos al Cactun y a Cactun Shiny. Que es así anaranjado con el gorro marrón. Y pues nada. Simplemente eso. Vamos a sacar a la siguiente. Siguiente rama. Siguiente rama. Siguiente rama. Vamos a ver. ¿Cuál era la siguiente rama? Es Barboach. 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 Y Whiskash. Es que me encanta Whiskash. Yo creo. Yo creo que voy a tener que hacer. O sea. Yo creo que también ayuda. Quiero ayudar un poquito también con las voces. Y Whiskash me sale genial. Whiskash me sale genial. Me sale Whiskash. Whiskash. Es que me sale genial, tío. Bueno. Aquí tenemos a Whiskash. Este es el Whiskash Shiny. Y el Whiskash normal. Y luego tenemos aquí el Barboach Shiny. Y el Barboach normalito. Que no entiendo por qué es casi igual de grande, tío. Es que es casi del mismo tamaño. Yo es que creo que los Whiskash me ha salido muy pequeño. Me han salido muy pequeños. Pues son casi igual de grande. Madre mía. Es que son casi igual de grande. Casi igual de grande. Y bueno. Básicamente. Pues la animación. No tiene animación en el suelo. Solo tiene animación en el agua. ¿Vale? Animación de nado. Y bueno. Pues nada. Vamos a sacar a... A... A Baltoj. Baltoj. Vamos a sacar a Baltoj. A peonza. Baltoj. Madre mía. La peonza. Madre mía. ¡Wiii! ¿Cómo se le va? ¡Wiii! ¿Cómo gira? Madre mía. Bola un montón. El Shiny parece que está maquillado. Es que parece que tiene sombra de ojo. El Shiny, tío. ¡Vaya, vaya, vaya! Que me atracan todo. El Shiny parece que tiene sombra de ojo. Fosforito. Madre mía. Bueno. Ahí se va. El Baltoj se va. Me gusta la animación de andar. Que da vueltas. Va dando vueltas. Me encanta un montón. Es que me encanta. Viene. ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Vale un huevazo! ¿Cómo va? Dando vueltas. El pobre no se marea. Bueno. Vamos ahora por Claydol. Claydol. Cashform. Y... Quecleon. Quecleon. Madre mía. Vamos a sacar a Claydol. 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 Hostia. Estoy mirando en el lado contrario. Vamos a ver. Claydol es el Claydol normal. Y luego tenemos aquí a Claydol Shiny, que es amarillo y más clarito. ¿Vale? Es amarillo y más clarito. Simplemente eso ya lo hace. ¡Wiii! Madre mía. ¡Oh my god! Vamos a sacar a Cashform, que es el primer Pokémon, creo yo, que tiene forma distinta. O sea, que cambia la forma... No, no, no. Perdón. Es el segundo. El primero fue Burmy. ¿Vale? El primero fue Burmy. Pero Cashform me encanta, tío. Porque es que cambia con él. Cambia al instante cuando hay un cambio atmosférico. O sea, cuando hay un cambio de tiempo, cambia al instante. Casi al instante. Vamos a sacar aquí al normal. ¿Vale? Normal. Y aquí está el Shiny. El Shiny solo se ve en forma normal. ¿Vale? En forma normal se aprecia. Y como visteis, se cambia la forma. Se cambia la forma. ¿Dónde ha salido? ¿No ha salido el otro? ¿Veis? Como veis, cambia la forma los dos. Justamente no sé si lo habéis visto. Pero ha cambiado. ¿Vale? La forma sol, la forma de fuego, que es esta. ¿Vale? En forma soleada solo se transforma en esa forma cuando es de día. ¿Vale? Cuando es amanecer se transforma. Cuando es amanecer y atardecer se transforma en la normal. ¿Vale? Por ejemplo, voy a poner Time Set 0. ¿Vale? Que es el amanecer. Ahora ya veis como se transforma en normal. Hay que esperar un ratillo. ¡Ay! Como veis, pumba. Se transforma en normal. Y este también se transforma en normal. ¿Vale? En el Cash from Shine. Normalito. Luego, si está lloviendo, se va a transformar en el lluvia, obviamente. De poner Toggle Downfall. Y aquí, como veis, se transforma en lluvia. Y este ha tardado un poco. Este se va a transformar. ¡Ay! Pumba. Se transforma en el odor en lluvia. Y luego, el de nieve, supongo que estimo que se transformará en forma nieve cuando esté lloviendo. O sea, cuando haya Toggle Downfall en zona de envioma de nieve. Que, obviamente, cuando pones Toggle Downfall en envioma de nieve, en vez de llover, graniza. ¿Vale? No, graniza no, nieva. Perdón. Supongo que en ese momento se transformará en forma nieve. ¿Vale? Y supongo que también se transformará en esto durante el combate. Cuando usan los movimientos Danza Lluvia, Día Soleado y Granizo. ¿Vale? Bueno, luego tenemos aquí a Kecleon, Kecleon, Kecleon. Madre mía, Kecleon. ¿Qué pasa, colega? Kecleon. Y con la lengua. Mira, saca la lengua, saca la lengua, saca la lengua. Saca la lengua, madre mía. Me encanta Kecleon, madre mía. Animación de Kecleon. Mola un montonazo. Vamos a sacar al siguiente, que es de esto. Esos son los fantasmas, ya son Shaped, Banette y Duskull, Duskull, Duskull. Vamos a sacar aquí los fantasmitos, de las fantasmitas de la tercera generación. La marionita esta, el Shaped, Shaped, Shaped. Madre mía. Shaped, y este es el Shiny. Y es que no cambia casi nada. Simplemente con un poco más clarito el Shaped Shiny y el Shaped normal. ¿Vale? Luego tenemos aquí a Banette. Banette, 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 Banette. Madre mía, Banette. Qué mal rollo da Banette. Madre mía. Y el Shiny es que no cambia casi nada, tío. Es que no cambia casi nada. Simplemente un poco más oscuro. Y el normal es como más claro. ¿Vale? Pero es que no cambia nada. ¿Vale? Pero bueno, aquí tenemos a Banette. Banette, Banette. Madre mía. Es que me encanta ya y van caminando todo. Van caminando todos. Y ya está. Simplemente eso. Vamos a quitarlos. Vamos a quitar a todos los Pokémon del camino. Y vamos a sacar a Dashkull. 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 Hostia, esto que me encanta. Es que me encanta. Dios, qué diferencia tamaño. Qué diferencia tamaño más especial. O sea, sale uno más grande que el otro. Bueno, quedamos a Dashkull. 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 El fantasma de la calavera. Y el ojo se mueve. El ojo le anima al ojo. Se mueve de un lado para otro. Me encanta. Eso da. Kage, kage, kage. Eso da mucho escalofrío. Madre mía. Cómo se mueve. Vamos a cambiar ahora. Vamos a sacar a Dashkull. Y Dashkull. Y me he cambiado. Lo he puesto mal. A ver, vamos a ponerlo ahí. Espérate. Ay, mierda. Que lo estoy haciendo mal. Ahora. A ver. Ay. Vale, que lo había puesto mal. Vamos a sacar a Chingling y Chimiko. Ya nos estamos acercando al final de los Pokémon nuevos. Vale. Vamos a sacar a Dashkull. 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 Oh my God. Dashkull. Mira lo que hace. Mira lo que hace. Ya veréis qué guapo lo que hace. No. Pero no te vayas. No te vayas. Voy a sacar al Shiny también. Mirad lo que hace. Ya veréis lo que hace. Mirad lo que hace. Ya veréis. Ya veréis. Mira, mira, mirad. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Está a punto? ¿Está a punto? ¿Está a punto? Ahí va. Te pega el sustillo ahí. Te pega el sustillo. Bueno, pues nada. Vamos a sacar a la animación especial de Dashkull. Que está guapísima. Madre mía. Cómo se mueve. Voy a quitar la lluvia. Que me olvido de quitar la lluvia. Vale. Aquí damos la lluvia. Vamos a sacar el... Uno de los que más me gusta es esta versión. Que es Dashkull. La animación de Dashkull. Que está guapísima. Esa me da curra un huevo. ¿Vale? Porque esa es mía. ¿Vale? Esa es mía. Esa animación es mía. Pero ahí veréis. No sé si se la habéis visto bien. Voy a sacarla de nuevo. Voy a sacar el Shiny. Para que veáis cómo la hace. Madre mía. Madre mía. Abre la boca del cuerpo de la tripa. Queda mal rollo. Da mal rollo Dashkull. Pero bestialmente. Madre mía. Hoy voy a sacar a Chingling. Que lo se acabó. Vamos a sacar ahora Chingling. El pequeño Chingling. Uy. Suena cascabelillo. Sí, sí, sí. Suena, suena, suena. Suena. No sé si se lo escucháis. Sí, suena Chingling. Chingling. Qué cosita más mona. Vamos a verlo de cerca. Es el normal. Y luego tenemos aquí el Shiny. Una cosita enana. Solo cambia el lazo. No me gusta que solo cambie el lazo. ¡Eh! ¡Lol! Se ven los pies. Dios, qué más raro. Cuando abre la boca se ven los pies. Se ven los pies traspasando el cuerpo. La boca. Míralo. ¿Lo veis? ¿Lo veis? Dios mío. Oh my God. Vale. Vamos a seguir con el siguiente. Que es Chayneko. Chayneko, 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 Chayneko. Si no, voy a ver cuánto llevo de vídeo. Que no sé cuánto llevo de vídeo. Yo voy a 17 minutos, ¿vale? Solo voy a hacer que sea hasta 20, ¿vale? Solo voy a enseñar los Pokémon nuevos. Y ya me pondré... Voy a hacer una tercera parte. Obviamente voy a tener que hacer tercera parte. Para enseñar los Remodels y los tamaños, ¿vale? Simplemente eso. Vamos a enseñar ahora a Chayneko. A ver si tiene sonido, Chayneko. A ver, creo que sí tiene. A ver. ¿Ocuchadlo? Sí, 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 sí. Tiene que colchita más mola. Tiene sonido. Ya pone Chayne. Qué monada. Madre mía. Bueno, aquí tenemos al Chayneko Shiny y al Chayneko normal. Que se vaya a tomar por culo. Bueno, vamos a sacar ahora a Snorunt. Que Snorunt me encanta la misma. Dios mío, es que me encanta. Me encanta este personaje. A ver. Y es bastante grande. A ver, ¿hace sonido? ¿Hace sonido? A ver. Creo que no. No hace. Creo... No, no hace, no hace. Yo creo que voy a tener que hacerlo porque a mí Snorunt se me da bien. Hace Snorunt. Algo así. Hace una especie de sonido. Rarillo. Bueno, vamos a sacar a Gleily. Gleily, que sí, me encanta. Gleily, el modelo está tremendísimo. Es que está guapísimo. Está de 10, 10 de 10. Yo creo que incluso está mejor que el oficial. O lo digo así. Creo que está mejor incluso que el Gleily oficial del juego. ¿Vale? O sea, el de Pokémon oficial. Está guapísimo. Creo que hace sonido. A ver. Creo que hace. ¿Ve a subirlo? A ver. Parece que no. ¿Ve a sacarlo de nuevo? A ver. Creo que no. Creo que no hace sonido. No, no hace sonido. Me ha parecido escuchar algo, pero no. No hace sonido. Bueno, ese era Gleily. Vamos a sacar ahora a Frostlash. 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 Y Clampen. ¿Vale? Nos estamos acercando ya a los últimos de la tercera generación. Perdona. Vamos a sacar a Frostlash. 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 Que a muchas chicas le gustaba este. Y querían que ya estuviera en el mod. Oh my god. Frostlash. ¿Y qué pasó con la animación de caminar? No tiene. No tiene. ¿Qué pasó con la animación de caminar? Hostia, que no ha atacado a un Japini. Bueno, ahí tenéis a Japini. Vale, no ha atacado a un Japini salvaje. Ya sabéis que Japini puede salir salvaje. Vamos a sacar a Frostlash. Frostlash. Madre mía, qué bonito. Bueno, aquí tenemos el Frostlash Shiny, que es el de la izquierda. Y el Frostlash normal, normal, es el de la derecha. Y el Japini, que quiere otra vez bronca, ¿eh? Que Japini quiere bronca de nuevo. Madre mía. Bueno, tenemos aquí a Clampel, Clampel. Que este me encanta, me encanta. Ya veréis la animación, qué chula. Ya veréis, ahora se cierra. Ya veréis, ya veréis. Eh, no, no te vayas. Bueno, vamos a fijarnos en este. Vamos a fijarnos en este. A ver, a ver. Plunch. Haces Clamp. Y se cierra. Y luego se queda ahí. Y luego, mira, mira qué gracioso. Mira, 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 qué monos. Uy, uy, qué tabajo. Uy, qué cosita. Madre mía. Madre mía. Abre, ahí se abre poco a poco la concha. Eso mola un montón. Y luego veréis la animación de andar, que está súper graciosa. Súper graciosa. Es que va como cerrando la concha. Y Blam, Clamp, 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 Clamp. Y qué va. Y son gratisimas, tío. Qué bueno huevo. Vamos a sacar ahora a Huntail. Huntail. La morena. Creo que es una morena. Creo que es una morena. Vale, no te aco otra vez más, tío. Japini. Toma por culo, Japini, macho. He derrotado ya. No puedo agarrar luchas contra él. Va a tomar por culo. No puedo luchar encima con él. Para cargarmelo no puedo. Vale, y bueno. En esta versión han arreglado la textura Shiny que tenía Huntail. Que se la habían hecho mal. O sea, tenía aquí un manchurrón enorme azul del Pokémon normal. Vale. Y bueno, se la han arreglado. Aquí tenemos el Huntail normal. Y aquí el Huntail Shiny. Y ya está. Y ya está. Vamos ahora por el siguiente que es Gorebiz. 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 Gorebiz y Relicant. Relicant y Labdisc. Labdisc. Aquí tenemos Pumba, Labdisc. O sea, Gorebiz, perdón. Gorebiz. Y Gorebiz Shiny, ¿vale? El Shiny me encanta un montonazo. Yo creo que este es uno de los mejores Shinies que hay de tercera generación. O sea, aquí está guapísimo la textura. Hay todo brillante. Vale. Y está tremendísimo. Y bueno, pues nada. Vamos a sacar ahora a Relicant. 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 El pez. El pez militar. Como lo suelo llamar yo. El pez militar con camuflaje. Madre mía. Es que me encanta, tío. Las texturas de tu Pokémon me encantan. El pez militar. Madre mía. Bueno, aquí tenemos el Shiny que es como con camuflaje así de bosque. Y el Relicant normal es como camuflaje de desierto, de montaña. ¿Vale? Parecido. Madre mía. Aquí está guapísimo. Guapísimo. Me encanta. Y ahora vamos a sacar al Labdisc. 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 Aquí está el Labdisc pequeñito. Uy, qué cosita más mona. Madre mía. Y me acabo de dar cuenta que nada, nada en el... Nada en la tierra. ¿Qué cojones? Nada en la tierra, tío. Mira, 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 mira. Que nada en la tierra. Que nada en la tierra. No entiendo por qué nada en la tierra. Es que no sé por qué nada en la tierra. Y bueno, yo creo que lo voy a dejar aquí. ¿Vale? Voy a dejar lo bueno para la tercera parte. Que son los legendarios. Y la sexta generación. Y los remodels. ¿Vale? Porque si no, que se hace eterno el vídeo. Que se hace eterno. ¿Vale? Voy a ver cuánto llevo he hecho. Madre mía. 22 minutos. 22 minutos. Voy a dejarlo aquí. ¿Vale? Espero que os haya gustado. Como siempre, he dejado un like. Es un vídeo que os he hecho todos los días. Y nos vemos en la siguiente parte de esta review de Pizemon 5.0.1. Y nos vemos. Hasta otra. Hasta otra. Chau. 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 ¡Gracias!